¿Sabes qué? Mire, va a ser una hora, hora y media, ha sido que los señores han estado tomando posesión del terreno que nos ha cedido el municipio por la reubicación que ustedes conocen del tema. Pero ¿qué pasa? Que acá el señor, incluso el señor que ya está notificado, hasta tiene multas por lo que ha hecho acá, se ha puesto prácticamente molesto, agresivo, malcriado. Mire lo que está haciendo, está sacando toda la tierra, la basura y lo está botando para acá, incluso nosotros hemos venido a reclamarle y no ha respetado, incluso está tirando las piedras encima de nosotros. Y la cólera de nosotros, queríamos regresar las piedras, pero el señor es tan astuto que ha metido dos menores de edad abajo. Él ha estado ahí trabajando con dos menores de edad y si no nos hubiéramos dado cuenta de que los niños estaban allá abajo, prácticamente nosotros respondíamos con las piedras, prácticamente el responsable es él. Por exponer a dos menores. El señor se ha pedido a Cóndor. No, bueno, no sé el nombre completo. ¿Qué es lo que le digamos aduce? ¿Que eso es de su propiedad? El señor dice que es de su propiedad porque lo ha invadido primero. O sea que lo llama invadido, ¿por qué? Porque el señor en su momento, como supo que nos iban a reubicar a nosotros, nuevamente empezó a hacer huecos, huecos y tomó posesión hasta donde está la casita de madera, hasta ahí donde está. Hasta ahí nuevamente el señor ha acercado con adobes. Dice que es su propiedad de él. Por el último, el señor no tiene título igual que nosotros y está haciendo tanto este disturbio acá, molestia con los vecinos. ¿La acción que ha hecho idea cuál es exactamente, señor? Prácticamente hoy día se ha puesto malcriado a sacar las piedras a no dejarnos tomar posesión del lote que le corresponde a la vecina. ¿Estaba él solo? Él solo ha estado. El solo. Y los dos niños allá abajo. Él solo ha estado. Allá arriba están los niños. Mire, incluso usted quiero que verifique, mire, esa pared está pegada con adobe, con barro, con barro. Mire, está pegada con barro, ya se abrió, mire, la pared, esa rajadura. Mire, en qué situación está, mire, acá prácticamente ese espacio vacío está que lo sostiene dos, las vigas, nada más ahí, ve. Las vigas, no hay pared ahí abajo, ve. Y así expone la vida de los niños que entran y salen por ahí. ¿Quién está hecho hoy día presentes de todo este disturbio? Hoy día se ha acercado dos policías, el serenado, pero lamentablemente el señor ya se corrió. Ya no hay, no hay abierto la puerta una señora y dice que el señor ya no está. Nosotros ya tenemos ya, como se dice en los documentos, que el municipio nos ha cedido a nosotros. Ahora el papel está en trámite y nosotros queremos que esto se solucione, pues, porque prácticamente ahorita acá el afectado es el vecino. Y nosotros queremos todos, porque hemos cedido nuestras casas, el alcalde sabe que nadie va a dar sus casas así nomás. Nosotros, como dice, no tenemos título, como se dice, estamos prácticamente correspondiendo a lo que la ley nos manda, para que nos van a entregar un terreno con título, pero el señor no lo deja a los señores que les tocó acá habitar, no los deja que hagan su rancho, no quiere el señor, dice que es su propiedad. Bueno, nosotros hemos estado tomando posición de, no de nuestro lote, entonces el señor empezó a decirnos de que a él le pertenece hasta una parte donde el municipio lo ha tirado. Entonces ha agarrado y ha dicho de que eso es lo que tiene ese desmonte, lo va a tirar porque es su propiedad este pedazo. Entonces lo que ha hecho él de tirar las piedras, miren, miren las niñas. Esas mismas niñas han estado por acá y el señor empezó a tirar las piedras, las piedras, sin tener consideración que acá hemos estado nosotros. Entonces por aquí nos dicen que nosotros debemos devolver las piedras, pero cómo vamos a devolver las piedras cuando hay dos niños ahí. Sucede alguna cosa, entonces va a ir contra nosotros. Le hemos dejado que miren la cantidad de piedras que han tirado, eso que han tirado, esos desmonte, esas cosas. Entonces hemos estado nosotros con eso de que esperar ha venido el serenazgo, ha venido la policía y no, entonces como ves tú ahorita en qué condiciones estamos.